Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con Big Data y vamos a entrar en la mejor plataforma de Big Data que es Kager, que nos permite descargar información, ¿vale? Me voy a meter, me preocupa, bien, me preocupa un poco, que el alumnado no sepa inglés, pero me preocupa hasta cierto punto, solo hasta cierto punto. No contribuyo, pero podría, y lo que quiero es Datasets, ¿vale? Competiciones no estamos todavía, ¿vale? Mira, aquí por ejemplo hay 2 MB, pues, mira, este me parece muy interesante para el alumnado, un conjunto de datos de contraseña, y además no ocupa mucho. 2 MB, ese culite no sé lo que es, voy a ver, voy a ver, lo voy a descargar, voy a ver cómo lo pueden analizar los alumnos por lo menos, verlo, ¿no? Creo que es interesante. Descargar. Que por lo menos pueden descargar un archivo, aprenden a descomprimir, que también me parece interesante, porque algunos no saben qué es comprimir y descomprimir, entonces voy a meter eso también, ¿vale? Y entonces lo voy a poner por aquí, voy a meter una carpeta que sea, cague el contraseña, así que voy a meter los datos aquí. Lo voy a meter. Lo voy a descomprimir y a ver lo que hay. Pues nada, como no sé, voy a ver cómo se abre ese. Bueno, pues no he encontrado el SQL 거�era, así que busca por filtro CSV. Lo he aplicado y tengo Dineflix. de Netflix, pues de Netflix no va a valer, porque los formatos van a estar más legibles, yo lo que quiero es que, por lo menos, por lo menos, puedan verlo, interpretarlo, lo voy a descomprimir, extraer aquí, y lo puedo abrir con la hoja de cálculo, vale, entonces aquí llego a la hoja de números, mira, tenéis CAD, ahí archivo, abrí, archivo, abrí, y os vais a C2324, clases, cinta de datos, y me abrí el archivo CS1, tal y como esté, me da igual, ya veis que información tiene, vale, y van a ver que tiene un montón de, uff, como tiene esta información, wow, es que claro, y además las columnas son súper, súper anchas, título, director, fecha añadido, fecha de liberación, rating, duración, minuto, temporada, documental y descripción, bueno, verdad, es que no, no es mucho, pero tampoco es poco, digo cuántas filas son, 8000 filas, pues esto es Big Data, vale, entonces lo único que les voy a pedir es, vamos a hacer algo, para que sea conocido, no, porque si no, la duración, documentales, no lo sé yo, porque, hay un montón de cosas chulas, hay un montón de cosas chulas, hay un montón, 8000 cosas chulas, bueno, pues, la tarea por lo menos descarga el archivo, si ya se lo han descargado, pues, ya lo tienen, y luego vamos a hacer una lacy simple, con estos datos, voy a buscar alguno más, por si está un poquito más fácil, pero a mí me vale con este, para las clases, para luego, se me da el corazón, consumo de electricidad de ciudades indias, salario, salario de un ingeniero de machine learning, y a este me interesa también, top movies, pues, high records, abajo, no son muchos datos, son 67.000 canados, aquí voy a hacer lo mismo, y voy a ver, si este está mejor, está mejor, más fácil de analizar, para alumnado, vale, que mejor tanto, no, no, no lo veo yo, creo que de aquí podemos sacar mucho, vamos a buscar otra cosa que se llama, vamos a buscar otra cosa que se llama, nosotros un poco de crear. les podéis fechar el audio de tu ata- mira, rendimiento de alumno, por lo menos le voy a hacer un vistazo si no, me invento uno para que la sienta por lo menos que no viene por lo menos me gustaría que no estaré viniendo por columna y así podiendo leizar algo bueno, por lo menos voy a descargar un archivo